Hablar del mar de Cortés es referirse a una riqueza única, altamente valorada en el mundo por su biodiversidad a la cual se suma la producción de perlas, actividad cuya historia en el mundo se remonta a por lo menos 120 años. Fue en 1994 cuando tres estudiantes del entonces tecnológico de Monterrey Campus Guaymas lograron lo imposible, o al menos, lo que hasta ese momento se creía en otras latitudes, cultivar perlas en una concha propia de la región llamada Concha Nácar. Los japoneses son considerados los mejores productores de perlas en el mundo, de hecho fueron los japoneses los que viajaron a todos los países del Indo-Pacífico a tratar de producir perlas, y lo lograron. Se fueron a Australia, pusieron granjas en Australia, fueron a Filipinas, misma cosa, Indonesia, Tahití, etc. Pero también vinieron a México, y aquí en México no pudieron producir perlas. Entonces ellos han dicho que la razón principal es que esta ostra que tenemos nosotros tiene el saco perlero, que es el lugar anatómico donde se debe de desarrollar la perla de cultivo, que lo tienen muy pequeño, muy reducido de tamaño, y que técnicamente vuelve esto una pesadilla. Nosotros, como no sabíamos que era más difícil, sino que simplemente lo hicimos, lo logramos. Y es que a simple vista no sabían a lo que se enfrentaban, y al ser así, desarrollaron una tecnología 100% mexicana. Fue así que el proyecto estudiantil de Enrique Arizmendi Castillo, José Manuel Navarromo y Douglas McLaurin, en ese entonces tres estudiantes de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico de Monterrey, tras arduo trabajo de investigación y con apoyo de la institución, derivó en la creación de una gema única en su especie y en el mundo. Haciendo realidad su sueño de estudiantes. Una perla que a decir de Douglas McLaurin, gerente de ventas de la granja Perlas del Mar de Cortés, es de muy difícil producción, pero que vale la pena el esfuerzo, de ahí que sea la única granja de perlas en el continente americano. Y todo, gracias a quien le da alojamiento durante cuatro años, tiempo que tarda el proceso de cosecha de una gema como la perla. Porque nosotros tenemos que empezar criando a la ostra hasta que ya esté grande, ya que tienen dos años de edad, las podemos operar. Y ya después de operadas esperamos otros dos años para que la perla tenga la calidad que nosotros necesitamos. Entonces, por eso se toma cuatro años. En otros países les toma menos tiempo. Por ejemplo, ellos no empiezan criando sus ostras, sino que sacan ostras adultas del mar, las operan, les dan cuatro o ocho meses a la ostra para que produzca la perla y ya la sacan. Pero el enfoque de ellos no es calidad. Nosotros tenemos un enfoque de calidad por encima de cantidad. De ahí que sea de las producciones de perlas más limitadas del mundo, con cuatro kilos de perlas en el 2014, equivalentes a cuatro mil piezas, lejos de las mil doscientas toneladas de perlas que se producen anualmente en China. Pero nada de esto sería posible si no fuera por el lugar en el que se encuentra, el Mar de Cortés, hoy por hoy considerado como el acuario del mundo. La granja de perlas se ubica precisamente en la bahía de Bacochibampo, en Miramar, en el municipio de Guaymas, una bahía semicerrada con una profundidad variable de 10 metros y que actualmente funciona como refugio natural de una gran cantidad de especies. Nuestro mar afortunadamente todavía está saludable. Hay que de todas formas ayudarlo, no contaminando, nunca tirando basura, nunca liberando químicos al mar. Pero es un mar muy hermoso, tenemos una biodiversidad increíble. Una cosa que nos gusta mucho a nosotros es que nuestra área la tenemos protegida. No permitimos la pesca aquí. Entonces cuando uno se mete a nadar en esta área, le toca ver una maravilla en lo que viene siendo la cantidad de organismos marinos que hay. La variedad de peces de colores, los erizos de mar, los pepinos de mar. Cada año van llegando diferentes especies de garza, patitos buzos, patos buzos grandes, pelícanos, gaviotas. Mañana, el proceso que da origen a su mágico y bello color, así como las manos y la experiencia de los yaquis que participan en su producción. Con imágenes y edición de Francisco Ortega, informo María Celeste Rivera, las noticias.